Música Sorprende al analista Canjui de Quest Investment la demostración de fortaleza hecha por los bajistas la semana pasada y también le pone sobreaviso. Señala este experto que el momentum de las acciones sufrió un duro golpe y esto suele significar un giro en el apetito por el riesgo y también quizás suele demostrar que el rally, que el mercado alcista está un tanto exhausto. Advierte este experto, como ya decíamos la semana pasada, sobre el mal comportamiento del sector biotecnológico así como de los valores de Internet del Nasdaq, ya saben Google, Amazon o Facebook. Y señala también asimismo que el Russell 2000 ha perdido la media de 50 sesiones. Sin embargo, también reconoce Hui hay pilares que podrían apoyar la tesis alcista, como es el caso de la temporada de presentación de resultados que está a la vuelta de la esquina y podría suponer un comodín y también la posibilidad de nuevos estímulos monetarios por parte de China. En este sentido, Hui se pregunta lo siguiente, ha llegado el momento de ponerse cortos y señala esto, el sesgo de medio plazo para la renta variable es a la baja, pero mi trader interior aún recela de ponerse extremadamente bajista en el momento actual. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa cotiza con saldo mixto a media sesión y el IBEX 35 se anota un 0,18%. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.